Queremos que con esto podamos acabar con preguntas incómodas que permitan que las mujeres puedan confiar en su entorno para contarles, para apoyarse en esos momentos en los que seguramente de otra manera estarían más solas. Yo he descubierto, por ejemplo, amigas, al yo compartir que estaba haciendo un tratamiento de fertilidad, que ellas habían tenido hijos por fecundación in vitro cuando yo no lo sabía. Que yo he vivido su embarazo, he vivido todo, pero ellas habían decidido ocultar la parte previa, que era cómo se habían quedado embarazadas. Hace falta que como sociedad entendamos que la fertilidad es una enfermedad, que es un problema de todos. Tenemos que remar todos para ayudar, para arropar a los pacientes. Yo creo que es el momento en que tenemos una responsabilidad nosotras, de ahora, de empezar a hablar ya. Nosotros nos dedicamos a redes sociales, por ejemplo, y todas las mujeres tenemos la responsabilidad de abrirnos a las demás mujeres. Es súper necesario. Yo creo que intentaría no banalizar la situación. No, claro. Eso me parece horroroso. No pasa nada. Minimizar. Eso me parece feo, casi más que estigmatizar. Me parece que si no tienes hijos, parece que eres una persona incompleta. Y no, esto no es verdad, porque hay gente que decide no tener hijos y no pasa nada, evidentemente. Y si no consigues tenerlos, no es que tengas una tara, porque también parece que tienes una tara física.